Hola gatillos, ¿cómo están? En el vídeo de hoy voy a hablar de mis cinco cantantes mexicanos favoritos, hombres, ¿está bien? Después hago de las mujeres, todos que me encantan, que siempre escucho, que amo muchísimo, que conocí cuando llegué a México, ¿está bien? Espero que les guste y simbora. Entonces voy de atrás a frente, ¿está bien? En quinto lugar está Pedrito Fernández, me gustan sus canciones, su manera de bailar en el palco, ¿no? En su concierto, me gusta muchísimo, está entre mis favoritos, que siempre escucho, es muy bueno, tiene una voz muy bonita, ¿está bien? Y está en la mi lista de los mejores. En cuarto lugar está Alejandro Fernández, Baja Vicente Fernández, ¿no? Para el hijo. Me gustan mucho los dos, sus canciones, me encantan también, siempre escucho tanto del hijo cuanto del papá. El papá ya está retirado, pero el hijo canta muy bien. Me gustaría, sí, ir a un concierto, cuando la pandemia pasara de Alejandro, porque creo que será un buen show, ¿no? Un buen concierto, porque me gustan sus canciones, y voy a instalar, cantando todos, en la frente, ¿está bien? Amo. En tercer lugar está, nada más, nada menos que Luis Miguel. Exactamente, me encantan sus canciones, todas. El sol. ¿Cuándo calenta el sol? Me gusta mucho, culpable o no, es mi preferida también. Amo sus canciones, su manera de cantar. Hay una canción también que se llama El Show de los Mariachas, algo así, que grabó en San Miguel de Alende, ¿sí? Que está buenísima, cada una más hermosa que otra. Conocí cuando llegué acá a México, también no conocí en Brasil nada de esos cantantes que estoy hablando acá, y escuché la primera vez así, me quedé enamorada por sus músicas, están muy buenas. En segundo lugar está nuestro querido Juan Gabriel, ¿sí? Una pena que yo no pude asistir y ver ningún concierto suyo, porque cuando llegué a México, él ya tenía morido, ¿sí? O sea, estaba muerto también. Conocí a través de mi suegra, la siempre, siempre pone para escuchar y comencé a escuchar sus canciones y me gusta su show, ¿no? Su concerto bien animado, las personas bailando, él bailando, ¿no? Está buenísimo. Sería encantado poder tener ido a un show de Juan Gabriel porque sería muy animado porque me encanta bailar también. Entonces, un show de él que todo el mundo está bailando, yo iría amar. Una pena, ¿no? Entonces, solo miro por videos en YouTube, escucho sus canciones en Apple Music, en fin. En primerísimo lugar está el mejor, para mí también. Me encanta el príncipe de la canción, José José. Sí, personas. Mi cantante favorito americano. Me encantan todas, todas, todas sus canciones. Siempre ponga en mi teléfono, estoy cantando, Gavión y Paloma, Mariquere, El Triste. Podría ser aquí una playlist solo de José José. Assistir su serie que está muy, muy buena. Me encanta su voz, su manera de interpretación, sus canciones que canta así. Cuando él canta, entra en la alma, ¿sabes? Así, toca la alma. No toca así una canción cualquier. No, toca la alma. Son muy buenas. También me deja muy triste porque no puedo ir a sus concertos, ¿no? Sería muy especial si yo tuviera la oportunidad de conocerlo. Una pena que también está muerto. Más, sus canciones que de acá haciendo suceso. Mesmo que todos los olviden José José, yo estaré escuchando todas. Está bien. Yo amo, soy fan. Una pena que también no, no, no pude ir a un concerto. Más, quedan sus memorias, sus músicas. Esto que me importa, ¿está cierto? Y es eso, personas. Estos son mis cantantes favoritos. Puedo hacer de las mujeres, porque hay muchísimas acá en México también que me gustan. Así, la música mexicana está muy buena. Es una lástima que estos cantantes no llegaron al Brasil. Y sí llegaron. Fue a muchos años y personas de mi generación no saben quiénes son, ¿está bien? Una pena, sí, porque son grandes cantantes. Sus músicas están muy buenas. Son grandes intérpretes y me encantan todos ellos. José José es el principal, con certeza. Entonces, estos son mis cantantes. Espero que les haya gustado, ¿sí? No olviden dejar su like, y se suscriban y en el canal. Si quieres compartir este video con alguien, son muy bienvenidos. Me sigan en Instagram, que va a estar linkado ahí, en la descripción, ¿está bien? Y hasta el próximo video. Bye.